Seguimos avanzando, seguimos avanzando, buenos secretaditos Nos invitamos para que bailen los dos en la primera música de la banda Santa Rosa Quiso presentar esta bonita noche, aquí en esta bonita fiesta Con esta diabliza, del movimiento Santa Rosa, del Diablo Santa Rosa que se nos presenten Un saludo a la compañera, un saludo a la compañera Navasco Oye a sus 50 niños, dice, se está festejando a todos ahora aquí con la banda No es fácil llegar a los 50, y ella ya llegó Así es que felicidades Mariela Carrasco, hoy es su cumpleaños Aquí estamos presentes para todos los diarios, Santa Rosa, del Tabaja Mariela Carrasco, hoy es su cumpleaños La Della ¡Gracias! 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 ¡Gracias!